Hola amigos, yo soy Suri, la invitada del día de hoy y pues les traemos una nueva bebida llamada Un Honey Milk, este es un cóctel temático también, lo vamos a preparar igual con leche evaporada Pero la diferencia, este lo vamos a preparar con Bourbon, que es un whisky americano Es para todos estos amigos que les gusta el whisky, pues aquí vamos a presentar un cóctel En el que se puede tomar de diferente forma el Bourbon, ok? Pues empezamos con un vaso del fashion y cuando lo vamos a escarchar, tenemos en un platito miel de abeja Y en otro platito tenemos coco rallado, yo lo tosté para que quede escarchado nuestro vaso Y nos va a dar una muy agradable textura a nuestro trago a la hora de estarlo tomando Ok, perfecto, ahora ayudas con el Jiger y vamos a poner una onza y media Listo, de Bourbon, ok? Bien, ahora dos onzas de leche evaporada Ahí está, muy bien Vamos a poner un dash de vainilla, ahí está Y una onza de miel Este del otro lado lo volteamos, porfis Ahí está, ahí va Y bien toda, 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 toda Hasta la última bota Vean, es realmente un trago muy, muy sencillo de preparar Todos esos ingredientes los tienen ustedes en casa Y bueno, ahora Pues sabe mucho, mucho lleno Para filquear Porfavor, sulle, hazme los señores El filqueado Exacto, esto se queda un mundo para que te salga la miel Muy bien, muy bien Exacto, muy bien Porque es suficiente Si, ahí está Y ahora voy a servir y colar en mi vaso Vean que rico se ve Ahí está Y para terminar, vamos a adornar Pues ya saben, como se ponen con un caramelo en forma de bastón Vean Perfecto, ahí está Y pues a ver, este, suyo, espero tu opinión A ver Riquísimo Sí Tiene saboncito a miel, dulcecito la verdad Está delicioso Está muy, así A las personas que le gusta lo dulce La verdad está perfecto, eh Se los recomiendo A ver, bueno, muy bien Bueno, vamos a probar Muy, muy rico la verdad Es un corte muy, muy suave Muy fácil de tomar Y pues bueno, en esta época A nadie le importan las calorías Entonces, pues vamos, ¿no? Adelante Aquí está Honey Milk Pues ya saben, amigos Como siempre Espero que nos sigan dando like Que se suscriban Y pues esto es todo, amigos Y también me gustaría ya por último Hacerles una recomendación Estas fechas Si toman, no manejen Beban responsablemente Y bueno Hasta la próxima, amigos Chao Y muchas gracias, Uri No, gracias a ti, Marco Por la invitación Bueno, bye Chau